Música Ah, mira, mira Ah, qué bien Aquí tenéis, eh Os lo habéis ganado Ha sido un largo viaje Quedaos aquí Vigilando los regalos Que nosotros iremos a hablar Con las niñas y los niños Y a recoger las cartas ¡Maltazar! ¡Date prisa, hombre! Están esperándonos los niños de Huercal ¡Ya voy, ya voy! ¡Un momento! ¡Voy! ¡Voy! ¡Espérenme! ¡Espérenme! ¡No se vayan sin mí! Venga, Baltazar Que tenemos un montón de niños que visitar Y un montón de trabajo que hacer ¿Y por dónde empezamos? Podemos empezar por Huercal y Altería Claro que sí Que ya hemos recibido un montón de cartas De esos niños y niñas ¡Vamos para allá! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! Espero que nos dejen Leche y mantecados la noche de Frey ¿Eh? Porque tengo un hambre Seguro, seguro Porque la gente de Huercal Me han dicho Que es una gente hospitalaria Una gente para... ¡Ah! Seguro que sí Hola Raquel Hola Sabíamos que tenías muchas ganas de hablar con nosotros Sí Nosotros contigo también Lo que pasa es que este año no podemos visitar a los niños Bueno Pues para eso Hacemos una videollamada Para que todos vuestros deseos Se hagan realidad ¿Te gustaría pedir algo especial Este año en la carta? Pues una muñeca Un estuche Y un juego de mesa para jugar todo en familia ¡Qué bonito! ¿Y algún deseo que quisieras que se hiciera realidad Para cambiar el mundo? Sí, que todo el mundo sea feliz y viva sin ningún problema ¡Ah! Muy bien Imagino que te habrás portado bien Sí ¿Te has portado bien? ¡Hm! Bueno Pues vamos a trabajar en todo lo que has pedido Y a esperar a que todos tus sueños se hagan realidad Vale Muchas gracias Un saludo Y hasta pronto Raquel ¡Adiós! 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 ¡Adiós!